¿Cómo ha sido tu salida de ABC? Bueno, pues una salida pendiente a ir a un nuevo proyecto editorial dentro de Vocento, que es la tele, que es la 10, y se propone la posibilidad, se plantea la posibilidad, de hacer un programa en prime time de 10 a 12 de la noche, diario, algo más grande que el experimento que hicimos con la lupa al final de la temporada pasada, y acepto el reto, cambio de género, cambio de soporte, sigo en ABC, porque sigo haciendo el videoblog, sigo escribiendo y sigo estando en la casa, y la competencia es cambiar la televisión y competir en televisión y en prime time, nada más. ¿El proyecto de la 10 es muy ambicioso? ¿Qué va a pasar con las autonómicas de Vocento? Pues que Vocento pasa a ser, Vocento, perdón, la 10 pasa a ser una televisión nacional, la tecnología y las TDTs y las nuevas licencias lo permiten, por lo tanto, cuando se apuesta por competir a nivel nacional, se hace con una televisión nacional, y las televisiones autonómicas, entonces, digamos que se agrupan todas en una gran televisión nacional, que es lo que vamos a hacer.